¡Qué grosero! ¡Ishigami es de lo peor! ¿Cómo pudo decirte tonta? Aunque él tenga razón, eso no se le dice a nadie, ¿no lo creen? ¿Que él tiene razón? Bueno, si no fuera tan tonta, podría haber estudiado aquí la preparatoria. Ay, pensé que hoy volvería a verlo. Y resulta que Ogi no se cambió de escuela. Qué triste es mi vida. Venías a buscarlo.